Crash Bandicoot Crash Bandicoot se convirtió en el claro referente de los juegos de plataformas de la primera consola de Sony. Hizo su presentación oficial en PlayStation en el año 1996 de la mano de la propia Sony y de Naughty Dog. El juego se centra alrededor de Crash Bandicoot, un marsupial mutado por el doctor psicópata Neocortex y su mano derecha Nitrus Brio. Pero Crash intenta parar los planes de dominación del mundo de su creador, cruzando sobre cualquier contaminación que haya causado para salvar a su novia Tauna, un Bandicoot femenino también mutado por el doctor Cortex y Nitrus Brio. Para ello, el juego tiene 25 niveles normales, aunque también contiene 2 niveles secretos y 6 batallas de jefe. Crash debe seguir un camino en un ambiente limitado derrotando a enemigos, evitando hoyos y rompiendo cajas, ya que cada una contiene una distinta cantidad de fruta goomba. Además, superar un nivel rompiendo todas sus cajas sin perder ninguna vida recompensará a Crash con una gema. Las formas de ataque de Crash Bandicoot son solamente saltar sobre los enemigos y girar sobre sí mismo. La mayoría de ellos son derrotados con el salto, pero hay enemigos que no pueden ser derrotados con él, así que tendremos que girar sí o sí. Este movimiento también se puede utilizar para golpear a un enemigo contra otro o contra las cajas. También en algunos niveles, Crash tendrá que montar un jabalí, sobre el cual tendrá un control limitado. En niveles como estos, el jugador debe evitar obstáculos tales como enemigos, mientras que continuamente va avanzando hacia delante a mucha velocidad. En otros, en cambio, Crash es perseguido por una roca gigante y debe correr hacia la cámara mientras esquiva hoyos y otros obstáculos, como pueden ser vallas o cajas. Por último, en los jefes finales, debemos evitar los ataques del jefe, ya que después de que este ataque, se vuelve vulnerable pudiendo así acabar con él. Como habréis podido observar, Crash puede coger máscaras escondidas en las cajas, las llamadas Aku Aku, que al ponérsela lo protegen de los ataques o contactos de los enemigos. Si nos encontráramos tres de las máscaras, nos darán invulnerabilidad temporal sobre todos los peligros, como los enemigos o los TNT. También en numerosos niveles, hay símbolos escondidos en el interior de ciertas cajas. Estos símbolos tienen la cara de Tauna, el Dr. Nitrus Brío o el Dr. Neo Cortex. Una vez que Crash recoja tres símbolos de un nivel, será transportado a una ronda de bonificación, donde podremos recoger fruta y vidas extra. Además, las rondas de bonificación de Tauna se pueden utilizar como checkpoint. Pero hablemos un poquito de la historia del videojuego, ya que con muchos fans de la saga sabréis, el Dr. Neo Cortex es un científico malvado propietario de las tres islas más bellas de Australia y el enemigo principal del juego. Él ha mutado a todos los animales de las islas, convirtiéndolos en bestias antropomorfas que espera utilizar para formar un ejército y dominar el mundo. Por otro lado, el Dr. Nitrus Brío es un científico loco, la mano derecha del Dr. Cortex y el creador del Volvo Rey. Sin embargo, por su carencia de ambición, le deja al Dr. Cortex tomar posesión de su creación. Cortex decide crear un Bandicoot para liderar su ejército, pero algo le sale mal y el pobre Crash es perseguido por toda la habitación. Crash acaba cayendo por la ventana del castillo por accidente y al día siguiente despierta en una playa, recordando que estaba enamorado de una Bandicoot hembra llamada Tauna, así que decide recoger las islas para rescatarla y derrotar al Dr. Cortex. Tras derrotar a los jefes de cada isla y en general el castillo de Cortex, se da una pelea entre ellos sobre un dirigible, teniendo como resultado para acabar el juego la victoria de Crash y la caída de Cortex desde su tabla voladora hacia un destino desconocido, aunque este se daría a conocer en títulos posteriores. En un final alternativo, durante la noche Crash logra encontrar a Tauna al final del Gran Salón y escapan en una ave gigantesca a espaldas de Cortex. Pero como muchos de vosotros ya sabréis, Crash Bandicoot no fue el único título de la saga, ya que tuvo bastantes más juegos en Playstation 1 y apareció también en Playstation 2. Y si habéis estado siguiendo la web recientemente, se rumorea, que además es el motivo especial de este vídeo, que puede, y ojo, puede aparecer de la mano de Naughty Dog y Sony un nuevo Crash Bandicoot en Playstation 4, algo que ha desatado la euforia de muchos seguidores, entre los cuales me incluyo, y que deseamos que ojalá tengan esta idea en mente y la lleven a cabo. Por el resto, nada más jugones, lo de siempre. Like, favoritos, comenta lo que quieras y nos vemos la semana que viene en un nuevo Área Retro. ¡Adiós!